Tengo una paraplegia, no siento del pecho para abajo. Es el capitán del ejército, Alex Patricio Guerra Leiva, uno de las decenas de heridos del 30S. Con 37 años y 14 en la milicia, el oficial del GEO participó en el operativo de rescate y evacuación del presidente. Cuenta que desde el arribo hubo problemas. Fuimos recibidos con tiros, entonces los vehículos no podían avanzar con nosotros. Fuimos avanzando poco a poco a pie, unos corriendo, otros atrás de los vehículos, hasta lograr organizarnos y poder ingresar. Sorteando obstáculos lograron su ingreso al hospital. Ahí muchos de sus compañeros fueron heridos producto de un intenso tiroteo. Nosotros vamos asegurando lo que es los pasillos, asegurando lo que es gradas para poder avanzar con seguridad, poder llegar hasta donde estaba el señor presidente. Señala que una vez garantizada la seguridad del primer mandatario, se encargó de planificar su salida. Fue el momento del ataque. Entonces yo sufría el tiro. Desconoce quién lo disparó, pero advierte de dónde provino el proyectil. Debe haber sido de un lugar alto porque yo recibo el tiro por el hombro derecho. 19 días estuvo en terapia intensiva, pero su condición era tan delicada que fue trasladado hasta los Estados Unidos, en donde hasta ahora recibe terapias. Su situación sigue siendo crítica. Asegura que como oficial del ejército era consciente de que algún día se enfrentaría a un escenario adverso. Sin embargo, su condición actual no lo amilana. Dice que las lesiones que lo acompañan no son más importantes que la satisfacción del deber cumplido. Yo estoy dispuesto en persona, en mente, todo, a seguir sirviendo a las Fuerzas Armadas. ¿Lo haría, lo volvería a hacer? Sí. Marcela Holguín, Gama Noticias.